Vente, ven, mira, mira para allá, que es quieto Allá la oliva hasta que no... Mira, toma, aportate quieto, toma Llega, porque llegan todas las tardes, yo llegaba hasta mañana, wow Pero ni... Qué guapo, anda un poquito con él Vente, ven, vamos, pasamos, ven Vente, ven, vamos Vente, vamos, mira La ove, mira Muy bien Muy bien P Agachate a la de él Qué guapo, ¿eh? Ay, qué Peroni más guapo Es muy tranquilito Peroni es muy tranquilo Mira qué guapo es Peroni Ay, qué lindo Ay, qué lindo Hasta luego, Peroni Adiós, Peroni Venga, llévatelo yo para un paseíto Venga, hasta luego, Peroni Venga, de paseíto